Y a esta hora los invitamos a ver otras noticias que impactan la región en nuestro siguiente resumen informativo. La Fiscalía capturó 20 supuestos integrantes de la banda Los Jimmy de la Odino Estriana. Los acusan de extorsión y amenazas a empresarios del corregimiento de San Antonio de Prado y algunas comunas de Medellín. Esta estructura Los Jimmy queda completamente desarticulada con imputación de cargos por concierto para delinquir agravado. En Uraba la policía de Antioquia capturó 23 personas señaladas de efectuar múltiples homicidios selectivos, extorsión, amenazas y ataques a la fuerza pública en la zona. Tres de los capturados eran menores de edad. De estas personas que fueron capturadas todas se encuentran con medida de aseguramiento y se resalta inicialmente la captura de alias Giovanni, quien hasta el 2016 fue cabecilla de esta subestructura. Hoy en el país subió nuevamente el precio del combustible. En Medellín el galón de gasolina corriente quedó a 9.280 pesos. El ACPM subió 104 pesos y quedó en 8.722 pesos el galón. Presidencia publicó el decreto para la incautación de la dosis mínima. De ser aprobado por el Congreso, la policía tendrá facultades para decomisar cualquier cantidad de droga por mínima que sea.